... Hola, ¿cómo le va? En Palermo 2009, la Asociación Brasford Argentina festejó sus 25 años. Pero claro, la raza tiene otros antecedentes. Vamos a revisarlos. Y también un porvenir que ya empezó. Ellos dicen la marca de la nueva ganadería. Vamos a preguntarles por qué. Ganadería con todos. ¿Cuál es el primer recuerdo que asociás, Eduardo Llorente, a la gestación de la raza Brasford? Bueno, son muchos recuerdos, Antonio, realmente. Muchos recuerdos. Pero yo lo que más rescato en su momento es que esto que estamos viviendo hoy realmente... ...no se puede decir ni siquiera que lo hayamos soñado. No soñábamos en haber hecho realidad solamente en 25 años a donde llegó la raza Brasford. Y esta realidad, realmente viéndolo hoy, cuando uno mira a la distancia, costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. De aquellos socios fundadores, de aquellos primeros presidentes, que sin ningún arma en la mano, solamente la pasión y el corazón. Y viendo un futuro de penetrar un mercado que ya está casi completo con las tradicionales razas ganaderas, apostó a una nueva raza. A un nuevo futuro, a un nuevo manejo. Y con lo cual, bueno, estar viviendo hoy esta realidad en Palermo, los primeros tiempos en Palermo, Antonio, con las tribunas semi-vacías, traer a los familiares, a los hijos, para hacer un poco de ruido, ¿no? Y ver hoy realmente que toda la tribuna llena de conocedores, de criadores y de otras razas que también están tratando de ver o tratando de imitar lo que hace la raza Brasford, realmente es muy emocionante. Yo siempre digo en mi familia que la vida no es una foto, sino una película. Dios me ha dado la oportunidad de estar en las primeras tomas y hoy día acá, con lo cual siento una satisfacción de haber sido testigo y protagonista de toda esta evolución. Esto, como vos sabés, empieza en el año 84. Había mucho interés, especialmente yo puedo decir, de productores, a lo mejor más asesorados, sentados acá en la Pampa Húmeda, de producir un reproductor a través del Hereford y del Cebu para insertar en la ganadería del Norte, teniendo ya una visión del crecimiento y del potencial que tenía toda esa zona geográfica, ¿no? Así que, bueno, ahí se empezó a trabajar. En un primer momento hubo ciertas diferencias, ciertas posturas, te puedo decir, encontradas por crear, por salir con una raza donde sus procreos fueran identificados a través de su participación de sangre cebuina. Entonces se marcó muy bien que había Brafford que iba a ser cuarta sangre, un 25%, otro que iba a ser tres octavos, otro media sangre y otro tres cuartos y hasta el cinco octavos. O sea, estaba muy encasillado en una proporción de sangre que debía tener el animal para decir, este animal no es una cruza cualquiera, este es un animal que tiene tal porcentaje de sangre. Eso se extendió casi por 7, 8 años y yo creo que después de muchas conversaciones, de mucho trabajo y especialmente de un trabajo de selección del criador en el campo, se tomó otra posición, ¿no? Yo no creo que fue una posición equivocada, sino se rumbió en ese aspecto y se vio la conveniencia y yo creo que fue unánime de cambiar a unificar y llegar a un solo Brafford. La verdad que, bueno, es una gran satisfacción. Primero, como criador de la raza y después de haber sido, digamos, favorecido por los asociados de esta prestigiosa raza que está creciendo en forma muy, pero muy significativa para dirigir la entidad y la verdad que he contado siempre con el apoyo de todos los asociados y nos llena de satisfacción, francamente, poder estar acá en Palermo festejando los 25 años de la raza aquí en Palermo porque es una raza que, como te decía, viene creciendo muy bien. Yo recuerdo de exposiciones en donde se juntaban a lo mejor dos o tres cabañeros nada más o cabañas aquí en Palermo y no hace tanto que en Palermo se elige el gran campeón. Antes se elegía solamente un campeón de la raza porque Palermo tiene una norma de que para que haya gran campeón tiene que haber por lo menos 50 ejemplares en exposición. Bueno, hace ya tres o cuatro años que la raza es una de las más concurridas en Palermo y me parece que esto va a seguir creciendo como para ser una de las razas dominantes en esta exposición y, digamos, como criador me llena de satisfacción, francamente. 25 años, bodas de plata, un festejo, pero sobre todo una trayectoria, una vida. Así es, Antonio, estamos realmente en una noche de festejos y recordatorios. Como lo hemos comentado en la Nacional, es un año para recordar a los que iniciaron esto, ponerlos en el lugar que merecen. Y recién lo comentaba con algunos de ellos que se sienten plenamente orgullosos y se dan cuenta que lo que en aquel momento plantaron una semillita y una idea, 25 años después es esto. Hemos crecido, crecido y crecido y podemos estar orgullosos de la raza Brafford y a la Argentina va a estar orgullosos de la raza Brafford también por todo lo que se viene en producción de carne en el norte. No solamente en el norte, en todo el país, porque allá, no hace mucho, apenas 25 años, esta raza nació muy cerca, en la Pampa Húmeda, se proyectó, se consolidó. Y acá tenemos nombres, tenemos cabañas, tenemos emprendedores de antaño que siguen vigentes. Así es, es muy buena tu aclaración. El proyecto del norte, la ganadería del norte argentino, que hoy es una realidad, está basado en gran parte en esta raza, pero lo ha demostrado que puesta en todos los ambientes en que se lo puede poner en Argentina, es una raza que compite con cualquiera y puede ser tranquilamente la número uno. De hecho, nuestra nueva actividad institucional ha sido dividir la Asociación Brafford Argentina en regiones, desde hace 3 meses hemos institucionalizado la región noreste argentino, norte argentino y centro del país. Cada una de ellas pensando en llegar mucho más al socio, estar mucho más cerca del productor y esperar que, viendo lo que sucede con esta raza, haya mucho más adeptos, lo más rápido posible. Y bueno, lo vamos a ayudar en todo lo que podamos, para eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!